El mensaje de Jorge Rial a Dalma Maradona en medio del escándalo con Diego, al que ella le dio me gusta. A tres semanas de haberse convertido en madre de Roma Caldarelli, Dalma Maradona celebró sus cumpleaños número 32 rodeada de sus amores y lejos de Diego Maradona, 58. . Más allá de los 8.400 kilómetros que separan Buenos Aires de Sinaloa, el frío y polémico saludo que el 10 le dedicó en Instagram a su hija mayor agigantó la grieta familiar. . Sensibilizada por la maternidad y su cumple, Dalma eligió responderle a su papá con diplomacia y contundencia. . Otra vez más elegiré el silencio. Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy. . . Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida. Nada más. Gracias mamá por tanto amor, gracias Sis, Benja, Andrés, Loli, amigos y Roma de mi corazón. Amor o nada. . . En este contexto, Jorge Rial se solidarizó con Dalma y le dedicó un afectuoso mensaje a la actriz en respuesta a ese tweet. . . . Mira a tu alrededor. Están lo que tienen que estar. Los que siempre estuvieron. Disfruta. Cómplice, Dalma Maradona le dio su me gusta al posteo de Rial. . . A tres semanas de haberse convertido en madre de Roma Caldarelli, Dalma Maradona celebró sus cumpleaños número 32 rodeada de sus amores y lejos de Diego Maradona, 58. . 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 Mira a tu alrededor. Están lo que tienen que estar. Los que siempre estuvieron. Disfruta. Cómplice, Dalma Maradona le dio su me gusta al posteo de Rial. A tres semanas de haberse convertido en madre de Roma Caldarelli, Dalma Maradona celebró sus cumpleaños número 32 rodeada de sus amores y lejos de Diego Maradona, 58. . Más allá de los 8.400 kilómetros que separan Buenos Aires de Sinaloa, el frío y polémico saludo que el 10 le dedicó en Instagram a su hija mayor agigantó la grieta familiar. . Sensibilizada por la maternidad y su cumple, Dalma eligió responderle a su papá con diplomacia y contundencia. . Otra vez más elegiré el silencio. Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy. . 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